Música Al principio era algo que no era muy importante entonces pues no le daba mucha importancia a lo de competir y era algo que me gustaba pues venga vamos a competir No lo practico para hacerme rico ni para ganar dinero, lo practico porque lo que me gusta no me tira nada el ganar dinero haciendo esto Pues he ganado campeonato de Andalucía, Copa Andalucía campeonato de España, Copa de España del mundo en el ranking sub-15 que es de 19 primero del plata La rodilla jugando al fútbol me la rompí y estuve tres meses sin poder moverme nada, en una silla rueda luego rehabilitación a tope descubrí este deporte que era bueno para la rodilla no era malo y a la vez era bueno porque fortalecía el cuadriceps que era lo que yo tenía que hacer Dicen que todo lo malo viene por algo bueno ¿no? pues por eso Yo pertenezco al club anáutico de Sevilla es un club que está en Sevilla y todos los fines de semana vamos a Cádiz a Puerto Cherry en verano aquí, en esta escuela la escuela de Canela Sailing navegando, enseñando y haciendo lo que se puede de 0-0-0 fue aquí donde empecé con 10 años más o menos Marina Lavau es española y es campeona olímpica y pues la verdad es que para mí es un referente que haya llegado tan lejos sentirme bien conmigo mismo llegar a hacer lo máximo que pueda satisfacerme a mí mismo, a los demás y ya está, ese es mi reto ¡Gracias!